Con agradecimientos comenzó la despedida de Osorio de Atlético Nacional. El Risaraldense no pudo contener el llanto y la tristeza de dejar su casa, en donde consiguió seis títulos. A los que estuvieron valga la redundancia, porque sin ellos no hubiéramos ganado los títulos que logramos. Y sin ellos no hubiéramos puesto a Nacional en el punto que pudimos colocarlo a nivel suramericano y mundial. El técnico más ganador en la historia de Nacional se marcha satisfecho por su ideología y el objetivo con el que llegó el pasado 3 de mayo de 2012. Sedujeron una afición exigente. Alguien me decía, si yo estaba feliz, y yo le dije, más que feliz, estoy tranquilo. Y la verdad me siento muy tranquilo. Ahora seguramente que me dio tristeza, soy un hombre apasionado por lo que hago, enamorado de mi familia. Y seguramente que derramé una lágrima porque no es fácil partir. La hinchada de Verdele hizo un homenaje, dibujaron su rostro en un lienzo y agradecieron por tres años de gloria. El equipo de Osorio tiene corazón. Confirmó que puso el nombre del caleño Reinaldo Rueda como posible el sustituto para llegar al banquillo verde. Yo recomendé a Reinaldo, reitero, compatriota nuestro, conocedor del fútbol como pocos, gran profesional, hombre del fútbol y para el fútbol. Y es una de mis tres recomendaciones. El técnico de 53 años no descartó regresar algún día al verde de sus amores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!